Frontera Energy es una compañía pública canadiense dedicada a la exploración, desarrollo, producción, transporte, almacenamiento y venta de petróleo y gas natural en Sudamérica. Con participación en 33 bloques de exploración y producción en Colombia, logra ubicarse como una de las compañías más importantes en el ranking de las 5.000 empresas. Frontera Energy es una compañía incorporada en Canadá. Sus principales accionistas son fondos tanto canadienses como americanos. Llevamos muchos años operando en Colombia. Frontera Energy fue la compañía que surgió de la reestructuración que se le hizo a Pacific en el año 2016. Tenemos operaciones principalmente en Colombia. El año pasado, a finales del año pasado, tuvimos un descubrimiento en Ecuador y ya tenemos producción este año. Tuvimos operaciones en Perú, pero ya estamos en proceso de salir de Perú. Y tenemos unos proyectos exploratorios muy importantes en Guyana. En la Guyana inglesa es un proyecto exploratorio costa afuera. Todo el portafolio de la compañía es operaciones costa adentro, es decir, en el continente. De las cuencas tal vez más atractivas en este momento en el mundo por los descubrimientos que ha habido en los últimos años. Eso es Frontera, tiene una producción de 42.000 barriles aproximadamente y la mayor parte de esa producción es en Colombia. Nosotros tenemos alrededor de 30 contratos en Colombia. Nuestra producción está principalmente en el departamento del Meta, principalmente en Portuguitán. Ahí están, digamos, los campos más importantes. Pero también tenemos operaciones en Casanare. Ese sería, digamos, el segundo departamento en importancia. Y también tenemos operaciones de gas, digamos, en el Caribe, en el Caribe colombiano. Sí, yo creo que el año 2020, digamos, es un año, pues, digamos, desde muchos aspectos un año un poco de quiebre para la industria porque entramos en el año 21, digamos, con tres elementos estratégicos muy importantes. Uno es ser muy eficientes en materia de costos en la operación, digamos, independientemente del precio donde esté. Y eso es un predicamento que se aplica muy bien para este año, donde hemos tenido precios muy altos. Es que a pesar de que el precio esté alto, las compañías del sector cada vez nos estamos ajustando más el cinturón. Esas épocas de gastar mucho cuando los precios están arriba y de apretarse cuando el precio está muy abajo. Eso ha venido cambiando. La otra parte es utilizar muy bien nuestro CAPEX, la inversión, dónde invertimos, enfocarnos muy bien, enfocarnos en los barriles que son más rentables. Ese es el segundo elemento de nuestra estrategia. Y fíjate que lo que está pasando hoy en el mundo es que a pesar, y esto creo que es un sentimiento general de todas las compañías del sector, a pesar de que los precios están muy altos, las compañías estamos siendo muy cautas en el manejo de nuestro CAPEX, de la inversión. Obviamente estamos aumentando el CAPEX, todo lo estamos haciendo, pero no en las proporciones que la industria vivía hace un tiempo, cuando el ciclo, digamos, del precio volvía hacia arriba. Y el tercer elemento estratégico es poder utilizar nuestras oportunidades exploratorias, tanto en Colombia como en Ecuador y en Guyana, para seguir incorporando reservas y poder, digamos, seguir creciendo nuestro negocio. Al final del día, todas estas compañías se miden por su nivel de reservas y el portafolio de exploración de frontera, pues, nos permite poder tener una perspectiva en los próximos años de seguir incorporando esas reservas. Bueno, el 2022, pues, obviamente, los precios, digamos, los precios altos nos dan mucha tranquilidad, ¿no? Nosotros tenemos una guía al mercado sobre 90 dólares del barril. Nosotros sabemos que el barril está, pues, más arriba de los 90 dólares. Pues, en promedio, el barril este año ha estado como en 102 dólares, el barril Brent, aproximadamente. Nuestro plan lo hicimos, lo construimos sobre 90 dólares. Y sobre 90 dólares, pues, pensamos que con 90 dólares el nivel de vida de la compañía va a estar alrededor de los 600 millones de dólares, a 90 dólares. No hemos actualizado el guidance. Eso, por supuesto, cambiará, pues, con el nivel de precios que tenemos. Tenemos aproximadamente un nivel de inversiones de CAPEX de alrededor de entre 340 a 390 millones de dólares, aproximadamente, en los tres países. Ese es nuestro nivel de CAPEX. Y a nivel de costos de transporte, de costos de producción, estamos más o menos dentro de lo que le hemos dicho al mercado, a pesar de que es un año muy difícil para mantener, para controlar los costos en la medida en que las presiones inflacionarias están afectando, digamos, a toda la economía. Y el sector petrolero no es ajeno a eso. Para nosotros también, Laura, es muy importante, en esta, digamos, en esta transición energética que está viviendo el mundo, mostrar que también somos muy eficientes y que debemos ser muy eficientes en materia de reducción de emisiones. Tenemos metas muy agresivas de neutralización de emisiones. Tenemos este año un parque solar de 9 megas, es una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares, para autogeneración en un campo que está totalmente desconectado del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica. El año pasado tomamos la decisión de cerrar una térmica que generaba con líquidos para conectarnos al Sistema Nacional de Transporte. Eso ha generado una reducción muy importante de emisiones. Si tú miras el primer semestre de este año, con respecto al primer semestre del año anterior, estamos hablando de 62 mil toneladas de CO2. El parque solar que estamos construyendo, que no lo tendríamos a finales de este año, sino para el próximo año, también supone una reducción de 8 mil 500 toneladas. El consumo de agua, también tenemos metas del 20% de reducción del consumo de agua. Eso también es parte, digamos, del ADN de la compañía y es un sector petrolero responsable. Y en general te puedo decir que todas las compañías, todos mis colegas están pensando lo mismo. Todos tenemos proyectos solares, todos estamos tratando de reducir emisiones de CO2 para hacer cada vez más eficiente la producción de hidrocarburos. Y un aspecto muy importante, y es que dentro de esta transición energética, pues como hemos visto, el gas natural cada vez va a jugar un rol mayor. Viste la decisión de la Comisión Europea hace poco de catalogar el gas natural como combustible limpio, verde, para efectos de la transición energética, porque es el combustible fósil que menos impacto tiene sobre el medio ambiente. Ahí, si bien nosotros todavía estamos, tenemos una participación del gas natural en el portafolio pequeña, hemos tomado unas decisiones en materia de proyectos de exploración, la compra que hicimos a finales del año pasado, donde lo que buscamos es profundizar más ese portafolio con gas natural. A pesar de que estamos teniendo esas presiones inflacionarias, hemos manejado bastante bien los costos. Esa presión viene desde distintos ángulos, uno puede sobre el salarial, pero también la obtención de los servicios de perforación, de los trabajos de los pozos, de los materiales que se requieren, inclusive en la construcción de facilidades, las mismas demoras en la cadena logística que se han generado de entrega de esos equipos, de esos materiales. Todo eso ha venido, digamos, siendo una presión muy fuerte en las entregas de esos equipos. Y eso es un fenómeno mundial, la cadena logística se ha vuelto, digamos, cada vez más retadora a nivel mundial, las cosas se están demorando, las compañías de perforación han venido subiendo sus tarifos. Otro factor que nos afectó mucho el primer trimestre, que ya en el segundo trimestre lo estamos, es una historia diferente, fue el costo de energía en Colombia. El costo de energía en Colombia el primer trimestre, el precio de la bolsa estuvo muy alto. Ya este segundo trimestre estamos viendo, obviamente, un precio de la bolsa menor, significativamente menor al primer trimestre. Entonces, eso también nos afectó el primer trimestre, nos está ayudando en el segundo trimestre por los precios de energía en Colombia. Pero a tu punto, efectivamente, la tasa de cambio en el caso nuestro, en la medida en que nuestros ingresos son en dólares, sí nos ayuda, digamos, para efectos de los costos que tenemos en pesos. Entonces, esa parte sí nos está ayudando y compensa en parte, no totalmente, pero compensa en parte esa presión que estamos viendo en el incremento de otros servicios. Mira, nosotros tenemos un convencimiento profundo como sector y es la importancia de este sector para la economía del país. Para la economía del país, para las finanzas públicas, somos un sector muy relevante, demasiado relevante para el funcionamiento de la economía colombiana y cualquier gobierno que llegue se va a dar cuenta de eso muy rápidamente. Entonces, solamente para ponerte en, digamos, métricas de lo que estoy diciendo, el sector de hidrocarburos representa el 40% de las exportaciones del país. Los datos que sacaron ayer, si tú unes hidrocarburos y minería en general, estamos representando el 55% de las exportaciones del país. Cualquier cosa que uno haga para afectar eso, pues tendría un impacto sobre la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente altísimo. Solamente el sector de hidrocarburos representa el 35% de la inversión extranjera directa del país. Los ingresos que uno estima para los próximos años para el gobierno nacional, estamos hablando de ingresos anuales para el gobierno nacional de 25 billones de pesos. Eso sin contar regalías, contar regalías anualmente podría ser unos 9 billones de pesos. Si el gobierno está pensando en una reforma tributaria que le consiga 50 billones de pesos en cuatro años, 12.5 anuales, esto es 25 billones de pesos en ingresos para la nación sin contar regalías. Eso sin meterle la parte de generación de empleo. El sector petrolero representa más o menos 100 mil empleos de muy buena calidad y muy bien pagos para la economía del país. Uno de los temas que también, pues obviamente uno ve frente al nuevo gobierno es si los contratos que tenemos actuales son suficientes o si los campos que estamos produciendo actualmente son suficientes para cumplir con ese marco fiscal que se ha puesto el gobierno para los próximos cuatro años y la respuesta es no, no son suficientes, necesitamos seguir explorando, necesitamos explorar más y también necesitamos áreas nuevas para poder cumplir con ese marco fiscal en los próximos años que establece más o menos aproximadamente una producción diaria de petróleo de 750 mil barrires aproximadamente. Es muy difícil pronosticar con exactitud el tema de precios pero uno en principio pues a menos que pase algo extraordinario digamos lo que ve hacia adelante es un nivel de precios digamos parecido a lo que hemos tenido este año por lo menos el próximo año porque como que los fundamentales del sector digamos están permiten que ese nivel de precios se mantenga digamos en niveles similares son parecidos a los que hemos tenido este año entonces pues uno ve lo que te decía ahora las compañías están siendo muy cautelosas en el nivel de inversiones no estamos viendo que las compañías estén incrementando su nivel de inversiones con estos precios altos como ocurría en ciclos anteriores sigue habiendo digamos una desinversión muy fuerte en el sector probablemente va a haber un aumento algo de producción fíjate que en Estados Unidos se está viendo algo de eso pero no lo que se veía hace unos años entonces ese nivel digamos de desinversión que ha habido en los últimos años y si bien ha habido un aumento ligero digamos en el nivel de CAPEX de las compañías pues uno ve que el fundamental desde el punto de vista de la oferta no va a cambiar sustancialmente y los países del OPEP Plus como le dicen OPEP más Rusia y otros fíjate que han estado muy hasta ahora digamos muy disciplinados en materia del incremento de la producción y desde el punto de vista de la demanda pues la demanda ha estado ahí ha estado aumentando de hecho ahorita para el invierno los países europeos probablemente vayan a consumir más líquidos y carbón por el tema de la disminución de gas desde Rusia entonces uno ve como que los fundamentales tanto oferta como demanda permiten decirle a uno que el próximo año va a estar parecido a este año pero pues obviamente hago la salvedad por supuesto que uno nunca 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 sabe nunca sabe con esto es que claramente estamos viviendo una transición y estamos convencidos de ello que tiene que haber una economía digamos de menos uso del carbono de menos emisiones estamos convencidos de eso tenemos que cada vez tener menos emisiones creemos que va a ser una transición más gradual de lo que muchas de lo que algunas personas piensan creemos que tiene que ser una transición ordenada fíjate que lo que está pasando en Europa es que están teniendo una transición desordenada solamente empezar a generar electricidad con carbón pues contradice completamente el esfuerzo de descarbonización de la matriz de generación eléctrica pues tenemos que tener una transición ordenada Colombia es un país que tiene una generación eléctrica privilegiada desde el punto de vista de generación con agua hidroeléctrica el 70% de nuestra capacidad instalada es agua con estas hidrologías que hemos visto en los últimos meses puede llegar al 80% nosotros somos un país privilegiado desde su punto de vista pero creemos repito que tenemos que hacer una transición ordenada tenemos que preocuparnos por nuestra seguridad energética en la medida de lo posible asegurarnos que tenemos los suficientes energéticos para abastecer nuestra propia demanda porque eso incide directamente en la competitividad económica del país yo le digo a la gente que nosotros hemos tenido mucha suerte porque sin la hidrología que hemos tenido bastante buena en el último año y si no hubiéramos tenido esa hidrología buena y nos hubiera tocado importar gas natural para poder respaldar el sistema eléctrico del país el precio de la energía se nos hubiera disparado si nosotros hubiéramos tenido una crisis eléctrica digamos en Colombia si nos hubiera tocado importar de manera masiva gas natural para respaldar las térmicas y complementar digamos la baja la baja hidrología entonces entonces tenemos que preocuparnos por nuestra competitividad económica seguir trabajando en la transición seguir profundizando la incorporación de energías renovables no convencionales como se le llaman o energías renovables no hídricas pero teniendo seguridad energética asegurando nuestra soberanía energética y que eso sea digamos competitivo para que Colombia siga creciendo y siga superando los niveles de pobreza que tenemos y siga superando y siga superando